Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Ecos Sonoros y damos la bienvenida y las gracias al Foro Cultural de Miurgo. Y hoy tenemos en entrevista a una invitada especial que nos visita desde la Ciudad de México. Ella es Alicia Delgaricho. Bienvenida, Alicia. Hola, muchas gracias por recibirme en su espacio. No, gracias a ti, gracias por aceptar nuestra entrevista. Hola, bienvenida a Puebla. Sabemos que es tu primera vez en Puebla. Sí, es mi primera vez. ¿Qué te parece la ciudad? Lo poquito que has podido a ver. Está preciosa, me encanta. Siento que me da un aire un poco a Guadalajara. Sí, como del estilo. Una sensación como de Guadalajara y mi mamá es de Guadalajara, entonces también me conecta un poco con mis raíces. Qué bien. Pues qué bueno que nos visitas por aquí, que no sea la primera ni la última vez, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar un poquito de ti. Eres compositora, eres cantante. Platícanos un poquito de tu historia. ¿Quién es Alicia Delgarillo? Pues Alicia Delgarillo soy yo. Y pues digo, ¿qué te puedo decir? Canto lo que siento, canto lo que pienso, escribo acerca y compongo acerca de lo que percibo y también siento que pues es una necesidad para mí fundamental poder expresarme a través. Y mi instrumento pues siempre ha sido la poesía, la escritura y a consecuencia el canto, ¿no? La composición que ha sido como una alquimia para mí, el poder convertir mi trabajo en canciones que me conecten con frecuencias, que me hablen o que hablen a quien escuche de lo que siento y pienso. Entonces un poquito el proyecto va acerca de eso, sobre todo porque es en lo que mejor me considero, o sea, de las cosas que hago porque también pues me desarrollo en otras, pues en otras virtudes, pero la principal yo diría y donde mejor soy o donde me siento más brillante pues es en hacer canciones, ¿no? Y cantar mis propias canciones y conectar con esas emociones. Ay, qué bien. Pues entonces es también un proceso como de liberación, ¿no? Curativo que como dices vas buscando tu alquimia, ¿no? Qué padre, qué padre que desarrollas a través de la música esta, pues esta parte medicinal de cierta manera. Exactamente, exactamente. Creo que tocas un punto súper importante. Para mí es muy importante entender que la composición en mi vida es un aspecto de necesidad, o sea, yo lo necesito, ¿no? Es algo que totalmente yo haya elegido, o sea, más bien cierto que las circunstancias me llevaron a que esto fuera el único método más eficaz para mí de poder sacar lo que soy, ¿no? Entonces eso ha sido bien importante también. Es sanación totalmente para ti. Sí, es un proceso de sanación y justamente la idea es que eso se pueda, que pueda expandirse, que pueda proyectarse y que así como, porque como yo escucho mis canciones y mis canciones me ayudan y me sanan, también ayudar a los demás a sanar a través de mis composiciones, ¿no? Ok, sí, pues eso está padrísimo, ¿no? Porque es expandir lo que sale de ti, que es para sanarte, pero también para los demás, ¿no? Oye, Alicia, y bueno, platícanos un poquito de tu infancia, ¿cómo fue tus primeros acercamientos con la música? Bueno, pues la música siempre estuvo en mi casa, ¿no? Siempre escuché música, siempre estuve en ensayos, ¿no? O sea, cerca en conciertos, siempre estuve en el backstage o escuchando a las personas, o sea, tuve un acercamiento muy temprano con, y siempre me gustó, o sea, tengo videos de dos años cantando y cosas así, pues, que, o sea, que los veo y entiendo, ¿no? Que también era algo que a mí, como que mi alma ya había buscado y había elegido para su vida. Y fue un acercamiento, creo que no fue tan, entenderlo, integrarlo, no fue tan fácil para mí, porque aunque sí era parte de mi vida, no era, pues me costaba trabajo llevarme bien como con un... La música es muy compleja, la música es matemáticas, ¿no? La música tiene una profundidad que todavía estoy buscando, ¿no? Y que todavía estoy averiguando, entonces, aunque era natural para mí y muy de intuición, la constancia y cosas así, que me tuve que topar en la infancia, creo que fue como muy agridulces mis experiencias también, de forma que me acercaba, pero también me alejaba mucho de ella, ¿no? También las primeras peleas, pues, obviamente que tenemos con nuestros papás, nuestros conflictos esenciales como personas y seres humanos, pues siempre tienen que ver de pronto, pues en mi casa, en vez de ir a la universidad, era toca la guitarra. Entonces era como, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ir a la universidad? O sea, era como todo el tiempo esta rebeldía también. Y la forma de yo mostrar mi rebeldía era alejándome de la música, ¿no? Entonces sí hubo un proceso de, pues, de mucho movimiento para que yo pudiera llegar y decir, sí, quiero hacer música, ¿no? Y sí, me quiero comprometer con la música. Claro. Bueno, y además, pues, siempre influenciada por tu papá, ¿no? Sí. Que como dices, en tu casa siempre hubo música y, bueno, pues esto también te fue llevando por ese camino de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Te llegaste a sentir presionada justamente por esto? Sí. Por el tema de tu papá a dedicarse a la música. Todo el tiempo. Sí, me imagino así. Sí. Y pasa, ¿no? No, hay una presión. Hay una presión social. Hay una presión de parte de él. Y no porque me quiera obligar a hacer algo, ¿no? Sino porque a él le funcionó. Entonces para él es como, era siempre el camino. De, no, pues, es que aprende a tocar un instrumento y ese instrumento. Y como esa constante de aprende a tocar y aprende a tocar y siéntate y toca y 20 minutos al día y todo. O sea, todo el tiempo y qué más sabes tocar y ya te aprendiste esto. O sea, siempre fue una presión. Y yo con la guitarra nunca me llevé tan bien, ¿sabes? Entonces, y mi papá, pues, su instrumento es la guitarra, ¿no? Su virtud es la guitarra. Entonces, yo también como encontrar mi propia virtud y decirle a mi papá que, bueno, esto es lo que a ti te tocó, pero a mí me tocó otra cosa, ¿no? Ha sido también un movimiento donde nos enseñamos mutuamente. Él me enseña de constancia, de disciplina. Y yo siento que le enseño, pues, a que mi vida y mis circunstancias son diferentes. Claro. Sí, a tu manera, a tu tiempo también, ¿no? A tu ritmo. Oye, ¿y tocas algún otro instrumento además de la guitarra? Sí, toco también el piano. Ay, qué bien. También tomé muchas clases de piano. Sí, sí. Y ya. Bueno, pues, ya, pero no cualquiera tocamos ni siquiera la guitarra, ¿no? Qué padre. Oye, y, bueno, yo también quería preguntarte, pues, esto que estás diciendo, el camino para buscar tu estilo, tu propio sonido, ¿cómo ha sido? ¿Te ha costado mucho trabajo? Sí. ¿O sigues en ese proceso de definir? Sí. ¿Muchas cosas? ¿Cómo ha sido? Sigo en ese proceso. Yo creo que definir, cada vez lo voy encontrando más. Tiene mucho que ver con lo que te digo, el estudio, ¿no? Mi camino sí ha sido mucho de intuición y eso me ha llevado a poder componer, pero yo me daba cuenta de que pronto me perdía, ¿no? De pronto ya no había, ya no encontraba nuevos caminos y era porque, digamos, esta intuición llega hasta cierto punto y la otra parte, pues, es tu estudio, ¿no? Es el estudio, es la disciplina, es la constancia, es el entendimiento de la música como una, pues, como una metodología, como una matemática también. Entonces, comenzar a entender la música y hablar en el idioma musical, siento que ha sido donde me he comenzado a conciliar con la música, porque cuando lo empecé a estudiar lo sentía como medio matemático justamente y siempre fui mal en matemáticas, entonces mis relaciones nos dicen que no, otra vez, ¿no? Ya llegué aquí de nuevo, pero pues bien bonito también como encontrar sentido y lo más bonito es que se puede llevar a la comprobación de una forma musical de sonido, de frecuencia y a la vez, pues, es algo que también te vuelve a conectar con la intuición, ¿no? O sea, porque una vez que ya lo sabes, ya sabes música, ya lo puedes traducir, digamos, a las frecuencias, a los sonidos, entonces ya se vuelve a activar la intuición y ya tiene más caminos, más ramificaciones. Ya va siendo más fluida. Claro, y también mucha confianza en mí, ¿no? Como que también hubieron muchos momentos donde desconfí de mi capacidad o donde me encontré con personas que me hacían creer que no sabía y yo confiar en que sí sé y no avergonzarme de lo que me gusta escuchar, de lo que me gusta hacer, de los sonidos que me atraen, ha sido también un proceso importante a través de buscarme. Sí, me imagino, es, bueno, entre que la influencia de tu papá y encontrar tu propio estilo, pues sí, me imagino que ha sido, pues, un camino, sí, ¿no? No tan fácil como hubieras imaginado. Sí, totalmente. Sí, yo también quería preguntarte, además de tu papá, que es evidente, ¿qué otros cantautores han sido tu mayor influencia para tu música? Creo que yo me influencié mucho cuando era niña, escuché mucho pop, o sea, lo que pasaban en la radio en ese momento, que era Shakira, ¿no? Con su disco de pies descalzos, ¿no? O sea, ella tocando la guitarra, ella, o sea, también, pues, no sé, Julieta Venegas me gustaba mucho, me gustaba su propuesta como más de ritmos, de sonidos, de, o sea, de movimiento, y me gusta que sean canciones que te dicen un mensaje, que te traen algo, pero que aún así pueden ser muy fáciles de digerir, ¿no? Muy fáciles de escuchar y de conectar también. Yo creo que ellas me influenciaron también siempre, pues, me gusta escuchar mucha música, en inglés también me gusta escuchar música, me gusta el pop en inglés también, y siento que me gustan también propuestas diferentes, como, pues, de mexicanas, por ejemplo, en la actualidad vemos a Silvana Estrada, ¿no? Que trae una propuesta también de mucha conciencia, de mucho contenido significativo. Por ejemplo, una chica se llama Aurora, ¿no? Que también unas colombianas se llaman lasañes, que traen propuestas de sonidos, ¿no? Y, bueno, pues, ha sido abrirme, ¿no? Abrirme y escuchar. Sí, sí, vas tomando un poco de todo, ¿no? Sí, y salir un poco de la escuela que traigo, ¿no? Sí. Que es nada más guitarra y voz. Claro, sí, qué padre, qué padre que vas uniendo diferentes cosas, ¿no? A tu propuesta, justamente. Y, bueno, la pregunta yo creo que, no sé si te la han hecho antes, pero de las canciones de tu papá o de cualquier autor que te guste, que digas, híjole, a mí me hubiera gustado escribir esa canción. ¿Cuál una canción? Es que, ¿sabes qué? Creo que no ha sido o no me viene a la mente como el yo querer haber escrito esa canción. Sí, sí, sí. Sobre todo porque siento que las ideas o las canciones viajan como, o sea, si no lo haces tú lo va a hacer alguien más. Claro. ¿No? O sea, porque así es información que tiene que venir y uno como cantautor pues viene a bajar la información, ¿no? A servir en traer el dato, digamos. Sí. Pero pues cada artista le impregna como su virtud, ¿no? Su personalidad. Me encanta. No sé, y creo que es algo que hace a la canción también, ¿no? O sea, que esa persona sabe exactamente cómo suena, ¿no? O la alcanzó a tomar y a vislumbrar, ¿no? Entonces siento que en ese sentido no me hubiera gustado escribir una canción que no me llegó a mí o que... Sí, sí. Pero, a ver, ¿cuál? No, pues es que hay... Bueno, es que son muchísimas, ¿no? Es que hay tantos canciones. Son las de tu papá, pero sí son muchas, muchas canciones. No, mi papá tiene 150, ¿no? O sea, yo creo de mi papá... Hay una que me gusta mucho. Yo creo que de los amores peregrinos me gusta mucho mi papá. Es de tus favoritas. Es de mis favoritas, sí. También la de visiones. No, yo creo que visiones. Esa canción me parece maravillosa y creo que no sé en qué andaba mi papá cuando la compuso, pero... Sí, bueno. Y justamente este, el proceso para escribir tus canciones. Ahorita que vienes a presentar tu último sencillo, ¿no? Buscándome. Sí. ¿Cómo, qué hay detrás de esa canción? Pues esa canción la compuse cuando estaba perdida. Estaba en una crisis existencial donde estaba en la universidad justamente estudiando. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Como que no me cuadraba, como que no me sentía que avanzaba. Más bien, sentía que no me movía. Y no sabía quién era, no sabía por qué estaba aquí, no sabía por qué tenía cuerpo. ¿Sabes? Como que vinieron a mí preguntas súper existenciales de, ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, me voy a morir y luego, ¿qué va a pasar de mí? ¿No? O sea, ¿qué hay más allá de mi muerte y de mi vida? ¿Y qué me hizo estar aquí? Y estuve antes aquí, ¿no? Y como que siempre tuve la sensación de que yo me dejaba, fíjate, desde niña yo decía, es que yo me dejé pistas para encontrarlas en esta vida. Ok. Entonces, empecé como a navegar por todos estos temas. Encontré también la rama esotérica. Me empecé a meter a toda la parte, pues, existencial. Sí, sí. Y creo que buscándome fue el resultado de esta necesidad de entenderme y de... Porque yo, de pronto, yo sentía que iba muy bien y que sabía muchas cosas. Y ya cuando estaba muy bien, algo pasaba y ya no sabía dónde estaba, ¿no? Y creo que nos pasa, ¿no? Que sabemos cosas, pero olvidamos que sabemos. Claro. Y es como un juego del ocultamiento de nosotros mismos. Y eso era algo que me volaba entenderlo y decir, pero si yo ya lo sé, ¿por qué me volví a perder, no? Claro. O sea, es algo que necesita pasar, es algo que yo estoy eligiendo, ¿no? ¿Sabes? Y de ahí viene un poco la canción. Ok. Es totalmente una canción introspectiva, ¿no? Sí, totalmente. Como dices tú, sabes que estás en un lugar, pero sientes a veces que no sabes en qué o en dónde estás, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, ahorita nos dices tus redes sociales, les va a gustar la propuesta. Tienes una no muy bonita, muy carismática, transmitas cosas lindas y obviamente eso se transmite también en tus canciones, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces te deseamos todo el éxito. Muchas gracias. Que no sea la última vez que vienes al pueblo. No, no, sí quiero volver. Sí, 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 hay mucho por que conozcas para que sigas también trayendo más, más, más música. Y, pues bueno, algo más que quieras agregar, que quieras, pues, invitarlos, ¿no? A que vengan, a que conozcan, aunque no me conozcan y yo tampoco. Pero que te conozcan. Espero que me conozcan y nos conozcamos. Es la oportunidad para conocer Alicia Delgadillo, su propuesta, su música. Pues está genial que se sigan abriendo las puertas en muchos foros más para que la música de Alicia Delgadillo siga sonando. Muchas gracias. ¿Tus redes sociales, Alicia? Ah, me pueden encontrar como Alicia Delgadillo en todas las plataformas digitales. Ya pueden ir a ver el video de Buscándome también y está disponible en YouTube. He hecho todo a mano, que es stop motion. Entonces, véanlo. Una propuesta visual linda. Y me pueden seguir en Instagram como alicia-delgadillo-bajo. Ahí es donde más activa estoy, donde estoy como anunciando. Y en las demás, para escuchar mi música, Alicia Delgadillo. Y ahí supongo también están tus próximas fechas, otros lugares donde vas a estar presentándote. Sí, aún no tengo, pero saldrán. Pero bueno, ahí que estén pendientes. Ahí saldrán. Que estén pendientes porque seguramente después de esta presentación hoy aquí en el foro de Miurgo, en Puebla, saldrán muchas más. Que vengan, que asisteas. Que así sea. Mucho éxito. Saldrán. Nos veremos por la noche aquí y venimos a visitarte. Ay, sí. Y muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida a Puebla. Gracias. De hecho, así rapidísimo, te comento. Eres la madrina de este programa que estamos empezando con nuestros amigos de Movimiento TV. Entonces, pues, estoy segura que nos va a ir muy bien. Ah, claro que sí. Claro que sí. Qué bendición. Les doy mi bendición. Gracias, gracias. No, bueno, qué honor tenerte, que seas nuestra primera invitada. Muchas gracias. Gracias, éxito. Y bueno, pues, los invitamos a que sigan las redes sociales de Alicia Delgadillo. Y, pues, que no se pierdan lo que vamos a seguir teniendo en Movimiento TV. Gracias. Gracias. Gracias.